hola amigos cómo están el día de hoy vamos a abrir o desmontar este samsung a23 y bueno voy a tratar de traerles aquí un que otro desarme al canal espero que les guste este tipo de vídeos y vamos a ver cómo abrir este equipo amigos muy importante y también voy a tratar de subir una que otra puesta de pantalla y todo eso una que otra pues solución en los equipos vamos a desmontar este equipo antes que nada vamos a quitarle lo que la aporta así muy importante amigos en este caso este equipo pues la tapa de plástico entonces solamente vamos a aplicar un poquito de calor y vamos a ir retirando lo que es el pegamento vamos a sacar lo que la aportación como les dije mucho cuidado vamos a colocarla de este lado y ahora sí vamos a aplicar un poquito de calor en la parte de atrás para ir aflojando el pegamento para irlo cortando ya sea con una herramienta de apertura o también podemos utilizar lo que es una pues baraja o lo que es una radiografía o una carta de póker o también pueden utilizar lo que es una herramienta de plástico como una uña de plástico ya ya depende de ustedes como lo quieran utilizar vamos a aplicar un poquito de calor amigos tanto en la parte de arriba con la parte de abajo ya sea por las orillas porque por ahí es donde tiene lo que es el pegamento esta etapa del equipo muy importante amigos hay que ir aplicando pues calor todo lo que la orilla para que se afloje el pegamento bien como les dije la tapa es de plástico pero igual hay tapas de los teléfonos que suelen caerse lo que la pintura se suele caer lo que es el esmalte entonces si no la quitamos con cuidado podemos dañarla de ese modo que se carapelé toda y pues ya ahí se mira muy feo entonces hay que tener cuidado con eso vamos a aplicar calor una vez que ya haya agarrado un poquito de temperatura que ya sientamos que la etapa está un poco caliente entonces vamos a empezar a levantarla vamos a aplicar como les dije lo que es una herramienta de apertura vamos a irla introduciendo esta manera vamos a hacer un poquito de palanca para cortar el pegamento y ya una vez que hayamos introducido la herramienta así ya podemos puedes colocar lo que es una tarjeta de póker para más facilidad o lo que será una radiografía amigos porque porque en este caso esta tarjeta suelen cortar un poquito más fácil el pegamento y si suele agarrar algún flex o alguna cosa pues va a ser muy complicado que lo dañe ya que esta tarjeta suele romperse muy fácil entonces eso es un punto a favor en este caso ya podemos ir cortando lo que es el pegamento también pueden pues utilizar un poquito de alcohol isopropílico pero yo de preferencia uso más el calor para quitar este tipo de pues tapas en este caso ya salió también hay que quitar lo que es el pegamento que va en la orilla de las cámaras vamos a cortarlo también porque lleva un pegamento y suele ser un poquito pues duro y en este caso ya salió como se dan cuenta el pegamento pues ya está un poquito vencido ya que el equipo al parecer le había pues entrado un poco de tierra entonces ya estando aquí amigos vamos a quitar lo que serían los tornillos y lo que sería la protección de las cámaras esta protección nena que va aquí hay que quitarla muy importante ya que abajo de esa protección lleva unos tornillos entonces hay que quitarla para poder después quitar los tornillos y así poder desmontar lo que es el equipo y poderlo reparar en este caso si ustedes quieren cambiar el centro de carga si quieren cambiar lo que la pantalla o si quieren cambiar lo que es el altavoz entonces en este equipo hay que quitar esta pieza de aquí con mucho cuidado amigos lleva unos ganchos por lo que son las orillas vamos a irlos levantando y vamos a tratar de pues no romper lo que es el cristal de las cámaras ya que si hacemos mucha fuerza también podemos llegar a romperlo y pues obviamente no queremos eso en este caso ya salió al parecer ya está saliendo y ya después de eso vamos a proceder a quitar lo que son los tornillos pero antes que nada también aquí amigos vamos a muy importante hay que desconectar la huella del equipo y hay que desconectar la huella y ahora sí vamos a proceder a quitar los tornillos y a levantar lo que sería la carcasa y 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 bueno amigos ya quitamos los tornillos de la parte de arriba y de la parte de abajo también les comento que los tornillos son del mismo tamaño entonces no hay que tener pues cuidado con eso pero igual hay que mantenerlos por separado para no perderlos y vamos a ir levantando lo que la orilla de la tapa o lo que la orilla de la protección está para pues quitar lo que es la protección y así poder desconectar lo que la pila lo que es el flexor de la pantalla y todo eso entonces en este caso vamos a proteger lo que son las cámaras vamos a utilizar un poquito de cinta térmica para cubrirla y aquí ya como se dan cuenta ahí está lo que es el altavoz del equipo vamos a desconectar lo que la pila antes que nada y aquí como se dan cuenta amigos es un solo flexor que va hacia la pantalla y el flexor que va al centro de carga igual si queremos quitar lo que es el centro de carga ocupamos pues quitar el tornillo que van a parte de ahí ya un tornillo negro que se te sujeta pues en la placa del centro de carga vamos a colocar esta cinta para que no le caiga caiga lo que suciedad a las cámaras que nos ensucie y bueno amigos como les dije ya podemos aquí desconectar lo que es el flexor de la pantalla lo que son las antenas de la señal y todo eso en este caso el flexor simplemente hacemos un poquito de palanca hacia arriba ya saldría aquí vamos a quitar el tornillo este para que miren que se puede quitar lo que la placa o lo que la subplaca del centro de carga en este caso ya quitamos el tornillo ya podemos desconectar lo que son las antenas lo que es el flex que va al centro de carga vamos a levantar un poquito las antenas vamos a sacarlas de su pues gancho que llevan ahí igual también la otra antena de color rojo también tengan cuidado con eso amigos la antena de color rojo va hacia abajo y la antena de color blanco pues va en la parte de arriba entonces hay que tener cuidado con eso ya aquí podemos quitarlo en este caso trae como una cintilla y de pegamento igual se lo podemos quitar solamente aplicamos un poquito de calor y ya saldría lo que sería el centro de carga amigos igual aquí ya podemos desconectar lo que es la pantalla como les dije en este flexor simplemente lo levantamos desconectamos lo que son las antenas y ya podemos levantar lo que sería la placa la tarjeta principal del equipo amigos solamente la levantamos y ya vamos a volver a armar el equipo vamos a volver a conectar la pila vamos a volver a conectar lo que sería el flexor de la pantalla solamente hacemos un poquito de presión vamos a volver a poner lo que es el centro de carga vamos a volver a conectar lo que serían las antenas igual ponemos el tornillo que lleva ahí que es el que sujeta el centro de carga en este caso como les dije primero va la antena roja vamos a bajarla con mucho cuidado vamos a esperar a que pone donde lleva su antena lo que es el conector ese solamente hacemos un poquito de presión y van a escuchar como pues un sonido como si fuera un clip o algo así estas antenas tenemos que cuidar mucho amigos que bajen bien ya que si no lo hacen el equipo va a marcar sin servicio o simplemente no va a levantar señal vamos a colocar el tornillo como les dije el tornillo que va en esta parte de aquí va a lo que es en el lado derecho ya que si lo colocan en otro lado pues no no va a ser que dañe la pantalla vamos a volver a colocar lo que es la batería colocamos lo que sería la protección que quitamos hace rato lo que sería el chasis y todo eso vamos a colocarlo volvemos a atornillarlo volvemos a poner lo que sería la huella en este caso ya podemos retirar lo que sería pues en la cinta aislante que proteger las cámaras ahora sí vamos a colocarla primero por la parte de abajo amigos porque porque ahí lleva lo que es el jazz 3.5 y si colocamos primero la parte de arriba cuando queramos bajar lo que es el jazz 3.5 no va a bajar no va a querer embonar entonces hay que tener cuidado con eso aquí vamos a hacer un poquito de presión para que baje lo que sería esta pieza y así embone perfectamente y podemos conectar lo que son la huella y podemos colocar lo que son los tornillos entonces en este caso ya abajo aquí colocamos la huella y vamos a proceder a colocar lo que son los tornillos y también lo que es la protección de las cámaras y así y 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 bueno amigos después de eso ya podemos colocar lo que la tapa ya limpiamos un poquito lo que es el exceso de tierra ya que este equipo tenía mucha tierra por lo que era la orilla de la tapa vamos a ver amigos como se dan cuenta pues al parecer el pegamento todavía sirve pues para algo para colocar lo que es el pegamento nuevo en este caso vamos a utilizar lo que es el pegamento 7000 de color negro vamos a vamos a y 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 pues hay que limpiarlo bien también que no tenga suciedad porque porque si no limpiamos el exceso de pegamento que quedó por ahí no va a bajar la tapa va a que echa bola lo que este pegamento entonces no queremos eso y bueno amigos vamos a colocar lo que la tapa vamos a colocar lo que son unas ligas para que apliquen un poquito de presión y más o menos tardaría de media hora a 40 minutos en secar lo que sería la tapa del equipo y ya quedaría pues otra vez armado y y y bueno amigos como les comenté ya armamos el equipo ya pusimos unas ligas para que puedes aplicar un poquito de presión en lo que se seca lo que es el pegamento del equipo vamos a colocar estas ligas con mucho cuidado amigos y como les dije amigos esto más que nada es un vídeo de cómo abrir este samsung a 23 por si quieren hacer algún tipo de pues reparación en su equipo y bueno esto sería prácticamente todo no olviden suscribirse comentar dejar su like espero que te sirva de algo lo que es el vídeo espero que te guste hasta la próxima adiós